como dice el dicho cuando dios la junta ella yo siempre digo lo dicho al revés porque tú estás feliz porque people la seleccionada o que anuel pagará todos los cuartos para que la seleccionara una fan viene a abrazarlo y él quiere besarle en la boca eso no se usa mi hijo ya tú tienes que ser más respetuoso porque no lo puede hacer bueno roma mujeres que son comedoras como dicen por ahí como comía bueno en mi caso yo siento que yo soy diferente a todas las mujeres porque el hombre que no sabe cocinar no se puede casar tiempo debería durar uno teniendo relaciones sexuales un acto sexual tú te das cuenta cuando una persona le gusta lo que tú estás haciendo sin preguntar o no totalmente mira está tímida cuando yo entro a la cocina o yo sé que tengo que hacer algo me da fiebre dolor de cabeza y no todo el tiempo en una cama puede ser un mueble puede ser la cocina puede ser un parque que no te vea la policía diferente rutina diferente pareja que tú te sentiste con este tema que ella está muy fogosa no menciona a ese hombre en este programa tú me va a bajar y estoy a punto de decir que necesito un novio colombiano ahí esta vocecita excita tú oye que mejor forma de comunicación opción New York de todo un poco pero de lo mejor bueno como dice el dicho cuando dios la junta ella yo siempre digo lo dicho al revés pero bueno bienvenida a la cabina de opción New York hello hello mi gente hermosa vean que yo nunca puedo decir el dicho bien porque que a mi todo me sale al revés bueno que tú tomaste nada pero me gusta ese color café ah si café ay pero ya está toda ella tú sabes que a mi me gusta mucho jugar con el pelo y yo dependiendo de como amanezca amanece en largo amanece en corto y de diferente color pero hoy como que esa cola te hace más reluciente más feliz más sonriente verdad que sí tú sabes que los hombres tienen una percepción con el color del pelo si sabes lo que piensan los hombres de las mujeres rubias como así de las rubias que son las más bonitas de las rubias que son atrevidas que son que hacen que son atrevidas pero que también son más brutitas what hay muchas cosas que yo no me las sé pero bruta no soy para lo que me conviene entonces de las mujeres pelos rojos que son pelionas que tienen un temperamento fuerte y dentro de las mujeres que los hombres más prefieren están las mujeres de pelo negro más sumisa que son las más sumisas yo no tengo el pelo negro mi pelo es castaño pero eso es porque ellos no han ido a los bares tú sabes que los bares están llenos ah no gracias el pelo mío no es negro y el color así no esto va incluido entre el rojo me imagino entre el rojo incluye eso pero este es el color de temporada del 2022 cuál es el color tuyo natural ay mija que te puede tanto tinte ni yo me acuerdo yo me imagino que como castaño claro castaño claro el mío es castaño es como el tuyo así como que un color castaño claro y el tuyo bueno yo nací rubia y cuando iba pasando el tiempo se puso castaño bien clarito pero después cuando llegué a los cuarenta como que al darme tinte por ayudarlo y tú tienes cuarenta no lo aparenta déjame decirte te ves muy bien porque no me he levantado el pelo pero esa cara no quiere coger tinte miren nosotros estamos felices como el estudio aquel no sé si ustedes escucharon del estudio de esta empresa que se dedica a hacer un estudio sobre la felicidad y la felicidad dentro de las empresas y de darle premios o darle incentivos a sus empleados más felices tu jefe te ha pagado porque tu estas feliz yo quisiera saber quien esta feliz dentro de una empresa trabajando si no trabajar es pasar trabajo no pero es que son una de las recomendaciones que esta empresa está haciendo y es para motivar a los empleados a que hagan su trabajo más feliz pero más adelante vamos a conectar con ellos que vamos a tenerlo aquí nos va a estar explicando un poquito más detalladamente sobre en cuestión de estos premios que están haciendo o incentivos que están dando a los empleados hasta yo trabajaría más feliz porque oye imagínate un trabajador aburrido aburrido no te va a hacer el trabajo bien digo yo que se dice que cuando tu haces el trabajo que a ti te gusta tu no sientes que esta trabajando por ejemplo en este momento yo no siento que estoy trabajando yo no siento que estoy trabajando yo soy una empleada feliz tal vez el productor de nosotros nos motive con algo un cheque extra al productor miren hoy estamos rebosando de felicidad claro que si va cuando uno hace lo que uno ama literalmente pero bueno él no va a dar una cheque así como van a ser las millonadas y esos millones que le tiene que dar Amber Heard a Johnny Depp porque perdió el juicio oye primera vez que un hombre de la República Dominicana total bueno bueno hubieron muchísimas complicaciones ahí yo estuve dándole seguimiento a este juicio nadie estuvo más que yo dándole seguimiento porque esa muchacha no dormía tú no dormías casi la verdad es con el desayuno comiendo y eso doce millones son que tiene que entregarlo no quince quince millones la cosa es que Amber no tiene una fortuna que asciende a la cantidad de quince millones más bien dice que su network está entre nueve a doce millones se quedó pobre la mujer y lo otro es tú sabes que es muy raro ver a un hombre quejarse es muy raro ver a un hombre que decida ir a juicio pero yo estoy de acuerdo en su totalidad en que si a ti te están difamando y que tú sientes que esa difamación tú sientes no que tú sabes que no es que no es cierta sabes que no están diciendo la verdad y que te afecta en lo laboral en lo personal con tu familia con tu entorno mire demande demande que ya estamos estamos en una época en que nosotras las mujeres exigimos y queremos igualdad entonces pero abusamos a veces esa es una forma de demostrar que estamos eh eh encaminados que estamos vamos en el mismo camino porque antes eran las mujeres solamente que que llevaban un caso a juicio y es el caso lo que ella le decía en una de las grabaciones quien te va a creer un hombre ajá abusado quien va a creer en que tú eres un hombre abusado ajá mira yo estaba chequeando mi cuenta pero yo no llego un millón no 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 pero que de seguidor o de peso ajajajajaja bueno la mía está sobreviva bueno primera vez que un hombre si le gana a una mujer en una discusión como son uno de los memes que ya de una vez la gente comenzaron a publicar sus cosas Tú sabes que hay mucha, ¿qué pasó con el caso? ¿Qué pasa con el caso? La inconsistencia y las incoherencias de Amber. La Jeva dice, yo no sé qué nombre ponerle a ella, Amber dice en una de sus declaraciones cuando le toca subir a estrado que ella utilizaba un tipo de maquillaje especial para los golpes, para taparse a los golpes y menciona la marca y todo. ¿Qué sucede? Que los golpes fueron en el 2013 y esa marca de maquillaje salió en el 2015. Bueno, ahí sucedieron demasiadas cosas, pero bueno. Felicidades por Johnny Depp. Yo siempre he dicho que el mentiroso tiene que tener buena memoria. Porque si no... Anote, anote, si usted va a decir una mentira. No, 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 no se lleven de mí nada. Por eso yo no hablo mentira, porque como a mí se me olvidan muchas cosas, yo prefiero decir la verdad. ¿Con quién tú te compararías? ¿En qué sentido? Con Johnny... Ajá, ¿tú te compararías con Yailin, la más viral, tú y una foto de ella? Ah, no, Yailin es mi pana, pero tú sabes que yo soy más bonita, pero lamentablemente people en español. Se hace que no me conocen. Y le dieron el puesto mío a Yailin, pero se lo merece. Yo estoy feliz. Mucha gente me ha criticado porque yo no sé realmente qué fue lo que le dijo Yailin a ustedes. Ahora la pregunta del caso es, ¿por qué tú estás feliz? Porque people la seleccionara o que Anuel pagara todos los cuartos para que la seleccionara. ¿Y quién te dijo a ti que él pagó? Claro que él pagó. ¿Y ese veneno? ¿Qué te hizo esa niña a ti para tú estar en contra de ella? Mira, no me ha hecho nada. Yo la voy a defender porque la gente está en contra de ella, como que ella le hizo algo. Si Anuel está con ella, eso es problema de ellos. Dime tú, ¿qué te hizo Yailin a ti para tú hablar mal de ella? Mira, en el medio hay tantas mujeres bellas que merecerían estar dentro de las 50 más bellas. ¿Y por qué te molestas? Sabemos que Yailin está ahí por estar con Anuel. No me ha hecho nada, pero no me ha hecho nada ni me deja de hacer. Pero tú sabes que eso fue un liqueo de parte de la gente. Por la plata baila el mono y también por los seguidores. ¿Ah, porque tú estás con ella? Yo no estoy con nadie. Yo no estoy con nadie, pero Yailin, la verdad, yo no sé qué es lo que ella canta. Yo creo que hasta yo me voy de artista. Oye, y esa comparación entre J Balvin y Nodal, donde publica la fotografía esta. No, 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 yo he quedado mala. Oye, entre la comparación, los tatuajes que tiene Nodal, Christian Nodal. Oye, un artista excelente, me encantan sus canciones, pero no sé, como que me ha hecho como el boom. El muchacho es sumamente talentoso, pero yo siento que después de la ruptura con Belinda, yo no sé qué le dio Belinda. ¿Tú crees que le haya afectado? Claro que le ha afectado, porque nadie en sus sanos juicios se hace tantos tatuajes de un momento a otro. Nadie en sus sanos juicios está a la defensiva. No, 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 tampoco así, porque los tatuajes no tienen nada que ver con la loquera de ellos. No, 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 mucha gente descarga. Y si a mí me van a ponerme ahora mismo después del programa a hacerme 300 tatuajes, ¿tú puedes decir que te vas a hacer? Tú no te lo vas a hacer, porque la mayoría de la gente que se va a hacer tantos tatuajes es porque necesita sentir dolor. Eso es mentira. Sí, yo tengo amigos que hacen eso, que se tatúan. ¿Tú tienes tatuajes? Claro. ¿Cuánto? ¿Y dónde? ¿En dónde? Uno aquí atrás. Dijeron, se pueden enseñar. Y me voy a hacer un nuevo. Pero tú te atreverías a hacerte un tatuaje en la cara, porque él tiene un rodaje aquí como de una feria en la cara. De banderitas. De banderitas, exacto. Yo no me lo haría en la cara, pero si él le gusta, eso no tiene que ver con que esté loco, no. Pero un niño que tiene una carita bonita, y también una de las cosas como surgió de que una fan viene a abrazarlo y él quiere besarle en la boca. Eso no se usa, mi hijo, ya. Tú tienes que ser más respetuoso. Pero Romeo lo hace porque él no lo puede hacer. Bueno, Romeo es Romeo. Un hombre tan fuerte. Mira, con el caso de J Balvin, yo siento que fue una exageración. Porque dentro de los artistas que tienen mejor vibra, y que vibran más bonito, es Balvin. Es un muchacho que siempre se le nota la humildad, que se la da quien tiene que dársela. Y él hace referencia a la foto de Nodal como en forma de broma. Y diciendo que se parecen. Incluso yo comenté en la foto que son hermanos separados al nacer, porque sí se parecen. Entonces, venir a responderle que no se parecen, porque él canta, él es artista, él compone. Nodal, mi amor, debes bajarte un poco de esa nube. Debes aterrizar más, ser más humilde y dejar la locura. Que eso no te está llevando para ningún lado. Lo dijo, que le pique. Que le pique. Que le pique. Adiós, amor. Como dice la canción de Nodal. Bueno, ¿qué te digo? Que le pique, como hizo Piqué, el esposo de Shakira. Dios mío. Le picó. Le picó. Y supuestamente ya hay declaraciones de la modelo de Playboy, que ha tenido un chat por ahí. Esos chats que se borran automáticamente, que no puede enseñar la prueba, pero ha tenido esa conversación con él, insistentemente preguntándole, ¿es hay de su? Bueno, sí, sí. De su, boom, atrás. Si dicen, si dicen, si es como dicen, que por el side de los zapatos, Piqué cansa como 13 o 15. No, pero eso es mentira, eso es mentira, es un engaño total a la humanidad. Bueno, se le ha pasado chateando con esa modelo de Playboy, Susy Cortés, y bueno, le está haciendo infiel y supuestamente vive fuera de la casa, según es lo que están diciendo. Pero entonces, ¿creen ustedes que va a haber separación? Hace mucho tiempo que se rumora que Shakira y Gerard Piqué no están en sus mejores términos. Hace mucho tiempo que se rumora que él es infiel. Pero tenemos que reconocer que Shakira es una mujer, de esas mujeres que le gusta tener relaciones a largo plazo. Sí. No importa cuántos cuernos le peguen. Estar estable, estar es una relación estable. Esta relación hay que renovarla cada cinco años, uno no puede tener tanto tiempo para la gente. Es por eso que pasan las cosas, te lo estoy diciendo. Cada cinco años se tiene que renovar. Mira, si no vamos. Ay, pero yo tengo muchos años, voy a tener yo que separarme también. Ya está bueno. Si miramos la relación anterior de Shakira, podemos notar que le pegaron todos los cuernos del mundo y ella seguía apostando a tener una familia con esa persona que era el hijo del expresidente argentino, Antonio de la Rúa. Sí. Y cuando termina con él, llega con Gerard Piqué y con Gerard se dice que le fue infiel antes de casarse. Cuando ella estuvo embarazada, han salido de todo tipo los rumores. Ahora, miren, Shakira todavía levanta pasiones. Hace días que estaba en una alfombra roja y el actor de Superman se volvió el loco, Henry Colvin. Henry Colvin, sí. Se volvió el loco cuando vio a Shakira. Hasta yo me emocioné, señores. Ay, pero Dios mío, ese hombre me voltea a ver a mí, yo me muero, me derrito ahí mismo. Para ver a Shakira y preguntar, ¿es Shakira? Yo necesito una foto con Shakira. O sea, Gerard Piqué, mi amor, mientras tú estás buscando artistas de Playboy, otros que son de tu misma, importantes, igual que tú y más grandes, ¿te han fijado en tu mujer también? Ese hombre me mira a mí, yo le hablo a ustedes porque tengo que hablarle. Dios mío. Y sí, es como de la edad de Piqué también, sí. Jovencito. Sí, es de la misma edad. Pero más hermoso. Más hermoso, sí. Pero ¿y qué se cree Shakira tan linda? Shakira, una mujer que se ve muy bien, Dios mío. Y esos bailes exóticos que tiene. ¿Tú sabes que eso es lo que llama la atención de Shakira? Exactamente. Uy. Como dirían en República Dominicana. Por eso me gustan mis pechos pequeños para que no lo comparen con montañas. Como dirían en República Dominicana. Con Shakira se hace los tigres, una clase de cocote. Ay. Así como lo está haciendo Amelia Vega, entonces. Ay, Amelia, mi amiga. Miren, el cinco. El cinco, ¿tú crees? Sí. Ellos somos gemelas en una parte de nuestra vida. Pero parecemos en cierta cosita que nos gustan las dos. Bueno, bueno, bueno. Adiós, prima. A ella le gusta ser niños. A mí no me gusta ser niños. Yo pensaba que era lo de la belleza. Espero que ella está muy contenta porque ya su esposo, Al Horford, ya va de la mano primer dominicano a la final de la NBA. Así que muchas felicidades. Y bueno, ahora sí, vamos a una pausa porque, señores, una de las cosas es que la felicidad. Hay que buscar la felicidad por donde quiera, hay que ser más felices, pero para eso tenemos a Oscar Rodríguez que va a estar con nosotros hablándonos de cómo buscar la felicidad, de esta premiación que se le está otorgando a empleados o también se le pueden dar lo que es un bono, un agrado, que cómo uno no se motiva. Así, vamos a ver los puntos que él nos trae para poder mejorar en nuestra área de trabajo, pero será después de esta pausa. Regresamos. Bueno, y seguimos aquí en la cabina de Opción New York. Y bueno, acompañada de las chicas, Pollito por aquí de este lado, Yariní, la pelirroja. Dice muchas cosas la pelirroja. Sí, eso es. Pero todo es felicidad, los colores dan felicidad completamente. Ay, sí. Creo que el vestirse, el arreglarse, el trabajar en lo que a uno le gusta, en comerse algo delicioso, todo eso da ese placer de felicidad. El tener paz, sobre todo, es felicidad. Ah, pensé que te ibas a decir otra cosa, pero bueno. Mira, aunque me digan que no, una cosa que hace feliz a mucha gente en el mundo entero es TikTok. ¿También? TikTok, sí. Bueno, tú eres, tú eres un... La reina de TikTok, mi amor. De que el TikTok da felicidad porque tú te pasas horas haciendo TikTok. Ya duran las 12 horas haciendo TikTok para producción de un mes completo, es que tú me has dicho, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, si eso te hace feliz, está bien. Fájate a hacer TikTok. Entonces, lo que a mí me hace feliz, a otro le molesta. Qué cosa la vida. Tú sabes que a mí me hace muy feliz. ¿Qué será? Aparte de estar aquí, tirarme selfie. Yo no sé, pero yo creo que mucha gente lo ha notado, que yo me hago un selfie y yo mira, me lo gozo, me lo miro, me lo gozo. Aunque poniéndolo un poquito más serio, ustedes sabían que existe el premio a la felicidad. No, de verdad que sí, a mí me encanta esa noticia. Sí, claro que sí y la verdad, estas son cosas que motivan a uno porque tenemos con nosotros a Oscar Rodríguez que nos va a estar hablando sobre, un poquito más detalladamente de esto de el premio a la felicidad. Entonces, ¿cómo funciona esto en los trabajos que tiene que venir para acá? Definitivamente, bienvenidos a la cabina de Opción New York. Hola chicas, buenas noches. Un gusto saludarlos desde Bogotá. Y sí, bueno, muy feliz, muy emocionado de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y la verdad, mira, tú tienes la carita muy feliz. Tienes una sonrisa de oreja a oreja. Y qué mejor persona para hablarnos de esta premiación o incentivo, bonos o cualquier cosa, porque todo lo que tenga que ver con dinero, eso hace feliz también a la gente. Yo estoy ansiosa por saber. Y uno se pone como, ¿cómo funciona esto? Háblanos de la misión de tu organización y cómo surgió esta iniciativa. ¿Qué es exactamente? Bueno, estamos hablando de los Happy Workers Awards. Es un premio o un reconocimiento que damos cada año desde el 2020 a aquellas empresas, a aquellas organizaciones que se encargan de cuidar a su gente, que se encargan de cuidar a sus colaboradores, mucho más en medio de esta pandemia, que nos ha enseñado que lo más valioso es el ser humano. Y dentro de la investigación que hemos hecho nosotros desde el año 2014 con más de 6.500 personas, encontramos que lo más valioso se llama reconocimiento. Lo que a los seres humanos, por encima del dinero, por encima de las cosas materiales, de los títulos, es el reconocimiento. Que nos valoren y nos reconozcan por lo que somos. No únicamente por lo que hacemos, solo únicamente por lo que sabemos, sino realmente por lo que somos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona por recompensas. Y a medida que vamos recibiendo esas recompensas, pues somos mucho más felices. Y es así como surge Mide la Felicidad. Somos pioneros en América Latina. Creamos el primer modelo científico para medir la felicidad dentro de las organizaciones. ¡Guau! ¡Qué chulería! Es una iniciativa que a mí me llena de alegría y también me provoca felicidad. Aunque me gustaría saber ¿Por qué surge? ¿Y por qué tú piensas o tu organización piensa que es tan importante reconocer y honrar la felicidad de los trabajadores dentro de una empresa? Mira, ¿de dónde surge el premio? Debido a que veíamos que dentro de esta investigación con esta cantidad de personas que les decía, el indicador más fuerte o el indicador que tenía las calificaciones más bajas se llamaba reconocimiento. Pero en algún momento, reunidos con nuestro equipo, dijimos y a las empresas, a esos dueños, a esos líderes, a esos empresarios que se acuestan con preocupación, sabiendo que tienen que pagar impuestos, sabiendo que tienen que pagar posiblemente una nómina, que llega una pandemia y les quita a los clientes, llega una pandemia y les hace cerrar sus oficinas. ¿A ellos quién los reconoce? ¿A ellos quién les dice, oye, estás haciendo las cosas bien? ¿A ellos quién les dice gracias? Pues decidimos que genuinamente, a través de nuestra metodología, sus propios colaboradores van a alzar la mano y van a decir, oiga, yo trabajo en una empresa Happy Worker y la quiero premiar y la quiero reconocer porque trabajar allí me hace feliz, me ayuda a mi propia felicidad, a mi propia alegría, a mi calidad de vida y al de mi familia. Y es así como surge este premio y surge este reconocimiento. ¡Ay, qué lindo! Suena muy interesante, déjame decirte. Yo espero que todas las empresas aquí en Nueva York, incluyendo la mía, estén mirando esto para que cojan la idea y nos incentiven a querer llegar al trabajo todos los días a las 5 y a las 6 de la mañana. Tú sabes que pensando yo en eso, digo yo, ¿y qué beneficio tiene la empresa, Oscar? ¿O tenemos nosotros los empleados de participar en este tipo de incentivo que ustedes hacen? Mira, el beneficio es muy grande para las dos partes. Para la empresa, porque incluso en este momento estamos viviendo esa gran renuncia, donde tan solo en Estados Unidos los índices se disparan del 7 al 22% en China y en América Latina ya se está reflejando también lo mismo. Porque existe algo que se llama el síndrome de Burnout. La gente está quemada, la gente está cansada y prefiere irse para su casa a tener un cambio, a tener un ambiente o un entorno completamente diferente al que se ha venido desenvolviendo durante este tiempo. Cada renuncia le cuesta demasiado dinero a las organizaciones, porque es volver a contratar, volver a capacitar, volver a entrenar. Una persona es realmente productiva después del séptimo mes que ha sido contratada, mientras tanto solamente está en una curva de aprendizaje. Pero que a los 5 meses la persona te diga, no quiero trabajar más en esta empresa, renuncio, me voy. Entonces, que sea reconocida como happy worker por sus propios colaboradores es prácticamente minimizar estos costos, minimizar ese tiempo, porque ahora la gente va a decir, yo quiero trabajar en esa empresa. Y para los colaboradores, para los empleados, es muy valioso porque empiezan entre ellos mismos a co-crear, a construir ese entorno de felicidad. Entonces, ahí va a haber reconocimiento, ya no solo de la empresa hacia el trabajador. Entre nosotros mismos nos podemos reconocer, entre ustedes tres se pueden reconocer las cosas que hacen muy bien, el compromiso, la creatividad, el generar un muy buen ambiente, a todo el equipo humano que está detrás de cámaras. Es valioso reconocerles y les sabes qué, gracias por estar hoy aquí. Gracias por ayudarnos a sacar este programa adelante, independiente de los problemas técnicos que tengamos. Ese tipo de cosas empieza a fusionar y, como les decía, recompensas entre nosotros mismos. Entonces, ya vuelve uno a su casa mucho más animado, mucho más contento, y allí empezamos a transformar ese entorno. Nosotros manejamos más de 42 indicadores, pero de esos 42, 10 indicadores son los que le permiten a una empresa ser premiada. A mí me encanta ese acento colombiano, déjame decirte. A todas las dos personas. Por favor, tíranos un piropo, porque no hay cosa que nos haga más felices a las mujeres, que mide la felicidad de una mujer prácticamente cuando le tiras un piropo. ¿Sabes lo que es un piropo? Oscar, Oscar. Sí, claro, claro que sí. Aquí tú tienes tres, una rubia, una morena y una pelirroja. ¿Por cuál tú quieres empezar? A mí me dices mamacita, dímelo, que lo quiero escuchar. Mamacita. ¡Ay, Dios mío! Y a mí, ¿qué me dirías? Alguien me dijo que, por al menos, no sé, a las mexicanas les encantaba que a los colombianos decíamos, sí, señora. Sí, señora. Me decía, estuve en Chicago hace un mes, me decía, dime, sí, señora. Yo, sí, señora. Me encanta como suena. Y hay una palabra muy colombiana, hay una palabra muy colombiana, es, ¿qué quiere su merced? Sí, que viene del español. Espera, espérame, dame un segundo, que tú estás desde Bogotá, Colombia, y nosotros estamos aquí en Manhattan con el tren atrás, que está cruzando, y hay mucho ruido. ¿Cómo tú me dirías a mí? ¿A ti qué te diría? Estoy a tus órdenes. ¿Qué necesitas para ser feliz? Es que, no, no está mirando. Espera, y la peli roja, y la peli roja. La peli roja, sí. A la peli roja. Chachachán. ¿Qué podemos decir? Oscar, ¿qué hubo pues? Me pusieron, me pusieron, no, es que el pues, el pues, es de la zona, es paisa, que es del eje cafetero. Yo soy, yo soy en Bogotá, en la capital, y hablamos muy diferente, hablamos más suave, menos cantado. Ellos hablan mucho más fuerte, entonces gritan, y de ahí viene pues toda la parte del pues, y mi amor, y mi vida, y el mamacita. Entonces, ¿cómo sería en Bogotá un piropo? Muy bogotano. Se están cayendo los angelitos del cielo. De igual manera, el acento, el acento colombiano es muy bonito. Sí. Sea paisa, sea de Bogotá, sea de Medellín, es muy bonito. De hecho, incluso el de Cartagena, que se parece mucho al de nosotros los dominicanos, también es bonito. Y más en los hombres. Tan solo en la costa, el guajiro, el samario, el cartagenero, el barranquillero, son cuatro acentos completamente diferentes. Sí, igual que de nosotros. Incluso aquí en Bogotá, aquí en Bogotá encuentras seis acentos completamente diferentes dependiendo de la zona. Somos más de ocho millones de habitantes. Y mira que esa diversidad, entender incluso eso, esa cultura, ese acento dentro de las organizaciones, nos contribuye en nuestra propia felicidad. Una vez más, di mamacita, por favor. La forma en que nos tratamos. Una vez más, di mamacita. Ok, sí, pero me gustó el acento como él nos dijo. Dinos mamacita. Nos da felicidad. Mamacitas. Ay, Dios mío, mide la felicidad. Dime, en esta empresa que ustedes tienen, llevando ya lo que son estos incentivos, premiaciones, reconociendo a cada empleado en las empresas. ¿Ustedes saben si hay alguna que está haciendo esto mismo que ustedes hacen? Mira, están surgiendo diferentes iniciativas para dar este tipo de reconocimiento. Sabemos que en México existe, en Europa existe. Incluso nosotros como empresa, y por este tipo de innovación, estamos nominados a dos premios en Europa. Ya quedamos catalogados dentro de los 100 líderes más influyentes de América Latina para recibir un premio en diciembre en Austria. Entonces, estos reconocimientos que nos estamos dando entre diferentes organizaciones están rompiendo estos paradigmas. Porque cuando yo inicié a trabajar por allá en el año 98, me dijeron el trabajo y la felicidad van por caminos completamente diferentes. Nosotros aquí lo que les estamos diciendo, eso no es cierto. Van unidos. Ustedes lo están haciendo ahí. Ustedes están gozando el trabajo. Estamos disfrutando esta entrevista. Eso es empezar a construir felicidad. Porque donde pasamos el mayor tiempo y si estamos amargados, aburridos, peleando entre nosotros, pues las cosas no van a funcionar. Y es así como se logra construir felicidad diario. Me gusta este hombre. Me encantó. O sea, profesionalmente. Miren la felicidad. ¿Dónde podemos encontrar más información? Si la persona quiere contactarlo a ustedes, por favor, para que así se animen las empresas. Por favor. Para que trabajemos más feliz. Porque el mundo necesita más felicidad, más amor y que seamos más amables. Porque después de la pandemia, gracias a Dios que ustedes surgieron, están aquí y tenemos que motivar. Y eso es lo que nosotras transmitimos también aquí en nuestro programa. Este programa, felicidad, siempre con una sonrisa. Y vamos, no sé, dale más información, por favor, ahí. Mide la felicidad con la empresa de usted, Oscar Rodríguez. Especialmente para la gente de Nueva York. No, todo el mundo que nos está viendo. En todo el mundo nos van a encontrar como www.mide la felicidad. Estamos en LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Nuestros libros, ya este es nuestro tercer libro que hemos publicado. Aquí está toda la metodología científica a través de la cual encontramos las empresas ganadoras. Esto no es un ranking, esto no es una competencia. Acá no hay jurados. Son los mismos colaboradores quienes van a decir, yo trabajo en una empresa Happy Worker, aplicando nuestra metodología. Así que la invitación es a que las empresas se animen, se postulen y empecemos a transformar. Porque a través de construir muy buenas empresas, se imaginan las familias que construimos, la sociedad que construimos y el país que podemos llegar a construir y a transformar. Entonces a través de mí de la felicidad lo podemos lograr. Has traído felicidad y vamos a inscribir en el premio nuestra empresa. Nuestro productor ya lo vamos a convencer para que forme parte. Y nos nominan. Por supuesto que sí. Gracias por la información. Ha sido de totalmente agrado, de total agrado, tenerte en opción, en la cabina de opción. Y el acento y los piropos nos han hecho más que felices. Y antes de irte, oye, dis no, es comiendo. Está que estoy feliz, es de ir Dios. Está emocionada, el mamacita no se puede quedar antes de irte. Es que él es de Bogotá. Muchas gracias. Él ya dijo que se puso a nuestras órdenes. Ok. Sí, nosotros servimos, nos ponemos a sus órdenes, que necesiten, que la puedo complacer. Ese tipo de cosas hace el hombre bogotano, el hombre colombiano para tener muy feliz a su mujer. No, pues yo te dije para allá. Muchísimas gracias. Él tiene su anillo puesto. Claro que sí, vamos, no importa, pero muchísimas gracias, Oscar Rodríguez, aquí mide la felicidad con esta empresa. Gracias, Oscar. Así que vamos a ser más felices desde Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros en Opción New York. Vamos a una pausa y regresamos aquí con mucho más. Opción New York. Qué mejor forma de comunicación Opción New York En la cabina de Opción New York Seguimos con más disfrutando Aquí entre chicas, un rato agradable Es que no le gusta ver y prender su televisor Y ver solamente chicas Creo que a todos A las mujeres también, claro Porque son cosas que le interesan a nosotras las mujeres Y entonces Que esto va entre el hombre La mujer Y qué tan difíciles son los tiempos de igualdad Hoy en día entre mujeres y hombres ¿Cómo puede dividir esto A una pareja? Señora, son muchos sentimientos ¿Será por eso que hay muchos dejados? Ay, sí Muchas separaciones Que si la mujer gana más que el hombre Que si la mujer gana más que el hombre El hombre se ofende A veces, sí Hay otros que se recuestan Bueno, otros que se recuestan Sí, esos son los ¿Cómo le dicen a eso los mantenidos? Mira, si el hombre es machista Si el hombre es machista Nunca va a querer Aceptar Que la mujer gana más 50-50 Porque siempre va a querer tener control Sobre la esposa Dígase control En la ropa Control Si sale Control Hasta en lo que habla Por el teléfono Que ahí se llega A lo que es Una pareja tóxica De igual manera La mujer Porque no lo voy a decir Los hombres Solamente Pero muchas mujeres Queremos igualdad Queremos tener Ese nivel Y ese estatus De igualdad Con nuestra pareja Pero no queremos aportar En la casa No queremos ni siquiera Ponerle gasolina Al vehículo El esposo que tiene que Comprar la gasolina Pagar el seguro Pagar el vehículo Todo Y tú solamente lo manejas Entonces Hay que tener un balance Aunque muchos hombres Cuando se da el caso Que la mujer gana más Mi amor Hacen esto Se recuesta Se acostilla Se le olvida Yo recuerdo Yo tengo una amiga Que recuerdo Que ella decía Cuando yo ponía 15 Mi esposo estaba pensando En poner uno De tal recotadito Que era el hombre Bueno Eso complica mucho Una relación Pero prácticamente Si Hay una gran diferencia Hoy en día En que hay hombres Que se molestan Cuando la mujer Gana más que el hombre O si no Cuando las mujeres También se acotillan A un hombre Que no quieren trabajar No quieren estudiar No quieren hacer nada En la casa Ya hay una gran diferencia Entonces Ahí no puede haber Ninguna igualdad Prácticamente Pero hay cosas Que dañan Cuando hay niños De por medio ¿Sabe que muchas mujeres Deciden quedarse Por debajo Del hombre Porque son Medias araganas? Sí ¿Prefieren Vivir dentro De ese De ese círculo De que el hombre De que el hombre Le diga Hasta como Debe de vestirse Porque Prefieren Quedarse ahí Ser mantenida Mujeres que son Comedoras Como dicen por ahí Come comida Bueno En mi caso Yo siento que yo Soy diferente A todas las mujeres Porque el hombre Que no sabe cocinar No se puede casar Es que ella No puede cocinar Señores Miren Ustedes creen Que esto es relajo Pero el otro día Estábamos hablando Con Yari Y ella puso Una masorca De maíz A hervir Y se le quemaron Se le quemaron Y estaba en el teléfono Con nosotros En una reunión Gracias a Dios Que el marido De ella Cocina Pero literalmente En mi caso Soy yo la que cocino En esa que soy un 50-50 Tú limpias Yari No yo pago Para que me limpie Tú pagas Pero yo no puedo Con ella Mira cuando yo Entro a la cocina O yo sé que tengo Que hacer algo Me da fiebre Dolor de cabeza De todo En tu casa No hay un 50-50 Yo sé ser de todo Pero de verdad Me enfermo En tu casa No hay un 50-50 No, no Jamás Pero quien gana más Tú o tu esposa Él También Sí, él tiene que Pagar todo Yo pensaba Que por lo menos Tú ganabas más Para compensar De que él cocine De que lave De que planche No he dicho nada Escríbanos En nuestras redes sociales Mande su pregunta Sus comentarios Díganos Cómo es la situación En su casa Quien gana más Cómo va la situación Pero te voy a decir algo Si eso le ha traído Conflictos La igualdad Cuando la mujer Exige Dí la verdad Tenemos que hacer Fitty-fitty ¿Por qué? Tú sabes que es difícil A veces Porque el hombre Tiene muchas mañas Y se rasuran Y cuando ellos Creen que limpiaron Tú lo primero que ves Esos pelitos Ahí regados En el cinc O dejan la tapa Del toilet Para arriba No, pero por ahí Hay uno Roberto Que él dice Que es un problema Que las mujeres Siempre se molestan Porque uno Deja la tapa abierta No, llegan Y se quitan La mayoría De los hombres Llegan Y se quitan El abrigo Lo tiran En el mueble Se quitan los zapatos ¿Por qué ustedes hacen eso? Van dejando Como un caminito De cosas Sí Ay, Dios mío No, no, no Eso es para Armar una discusión Pero prometemos Para la próxima Tener que lanzarnos A las calles Y hacer estas preguntas A las personas Especialmente A Gloria Artística Que anda por ahí Bueno, para que nos hable Un poquito de eso ¿Cómo es la situación En tu casa? A ver qué dice Gloria ¿Bien? Excelente Tú eres la que manda Mira, ella es Ella es la que manda Ella es la que manda Eso significa que Está casada Pero nos lanzaremos A las calles A hacer estas preguntas A nuestro pueblo A nuestros ciudadanos A ver cómo es la situación Entre las mujeres Y hombres De que Si existe igualdad Sí o no Si esto es un conflicto Sí o no Pero bueno Será para la próxima semana Vamos a una pausa Y seguimos aquí Con más En la cabina De Opción New York Y seguimos En la cabina De Opción Señora Es que nosotros Cuando nos juntamos Nos juntamos Realmente Estos son temas De mujeres Y para hombres Claro que sí Para que nos conozcan Un poco más De nosotros Pero una pregunta Para ustedes Chica Es que Bueno Para mí misma ¿Cuánto tiempo Debería durar Uno Teniendo relaciones Sexuales Un acto sexual Si el hombre Te gusta mucho 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 Que te vuelve loca Treinta minutos Cuarenta minutos Exacto Pero Espérate Que estamos En televisión Lo que deberían No lo que es Yo voy a hablar En base a Estudios No En experiencia Personal Mira Yo iba a decir Algo El más matatán El que menos dura Se vuelve Un desastre Un etcétera Hasta de mirarte Nada más Y eso es un problema Para mujeres La verdad Pero hay cosas El hombre Tiene que aprender A controlar Sus emociones Si Hay cosas También Que tumban A uno Una persona Que te hable mucho Ah si Que esté hablando Todo el tiempo Ay si yo pudiera Hablar Señores Lo puedo decir Si dale Dale Pero Se feliz Mira Se feliz Estos hombres Que duran mucho Allá abajo En el acto sexual En la relación Exacto Duran demasiado Y eso cansa Y si no Te gusta mami Te gusta mami Te gusta mami Pero tú solo dices Ya no me gusta Y ya Hello ¿Tú te das cuenta Cuando a una persona Le gusta lo que tú Estás haciendo Sin preguntar? ¿O no? Sí ¿Habla tú? Sí Totalmente Mira Está tímida ¿Estás tímida la niña? No Yo no estoy tímida Es que yo he leído Mira Ustedes me han hecho reír Mucho Yo te voy a decir algo En el acto sexual Debería durar Mucho Pero lo real Es que el hombre Dura poco Es cierto Especialmente Desde cuando pasa De los 40 Pero mire Yo sé que Muchos estudios Revelan Que El hombre dura Dependiendo De la atracción Que tenga Con la Con la fémina Porque muchas veces Quiere prolongarlo Porque quiere Satisfacer A su pareja Quiere que lleguen juntos Y piensa en ella Mientras que si el hombre No tiene mucha Mucha No tiene mucha Atracción contigo Solamente quiere Te diste Fuiste No va a durar mucho No No va a durar mucho Sí Es una realidad Literal Pero bueno Es como dice Yari Uno te ha supuesto Bueno Es como dice Mientras la mujer Comienza a entrar Después de los 30 Se pone más fogosa Yo no cambio Con la gente Es un desastre Yo no creo que sea Más fogosa Yo creo que es Que la mujer Después de cierta edad Ya sabe lo que quiere Ya tú no vas Y sabe sentirse Ya tú no vas Esperando a que A que vengan a hacerte Lo que ellos quieran Ya tú sabes Donde tú tienes Más sensibilidad Ya tú sabes Qué quieres Que te hace Conoce tu cuerpo Ya tú conoces Más tu cuerpo Entonces eso Influye mucho Que tú no Cuando tú estás con alguien Que realmente Te satisface Tú lo Tú lo valoras Y ya tú sabes Lo que tú quieres No es lo mismo Cuando tú tienes 20 De los 25 Para abajo Sí pero literalmente Según los estudios La mujer Después de los 30 años Comienza ya Lo que es A aumentar más Lo que es El acto sexual Y especialmente Los hombres Es al revés Pero todo depende Es como tú Ellos comienzan a disminuir A disminuir Exactamente Pero en una parte Como tú dices Si el hombre le gusta Mucho a esa mujer Claro Va a durar más tiempo Ah pero tú sabes También pasa Pero puede pasar Al revés Puede pasar al revés También Sí Hasta de mirarla Que si un hombre Tiene No y también No pasa también Que si un hombre Tiene mucho deseo Sobre una mujer Cuando se le dé El chance No funciona También Los nervios Los nervios No lo deben Los nervios No lo deben Tenemos público Aquí detrás La producción Defiéndete La producción De este programa Está más Roberto La producción Hablaba de la felicidad Pero de esto Mi amor Mira Están callados Los hombres Aquí Que es lo que está pasando Con estos hombres Bueno Debería durar Entre 30 A 40 minutos Mientras más Tú te conoces Y conoces a tu pareja Más Y si tú no conoces Y si tú no conoces La pareja ¿Cómo pues? Si tú no conoces A la persona Va 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 Alvenenado Alvenenado Una de las cosas También es Crear diferentes rutinas Que eso ayuda bastante En una relación Pero depende A mí que no me pongan De cabeza Porque es una hernia Y un dolor seguro Cuando hablo de diferentes No estás hablando De las posiciones Aquí tú me estás hablando De las posiciones Y yo estoy hablando De rutinas En el sentido De no todo el tiempo En una cama Puede ser en un mueble Puede ser en la cocina Puede ser en un parque Que no te vea la policía ¿Diferente rutina O diferente pareja? Diferente rutina Ya tú te estás yendo A otras parejas Te estoy hablando ¿Tú sabes qué rutina Qué rutina Ayuda Ella está fuerte La niña Diferente rutina Si usted señora Es la que hace la cena Deje que su esposo Al otro día la haga Salgan de la casa Caminen por el parque Exacto Hagan cosas diferentes Salgan a jugar No solamente Una miradita Agarrarse de las manos No solamente tener relaciones Porque lo que sucede En el acto sexual Lleva mucho Tiene mucho que ver En cómo tú te desarrollas En el día con esa persona Así mismo Si tú empiezas un día aburrido Imagínate tú Y más nosotras las mujeres Que tenemos dos canales De entrada O sea Por el oído Y el sentir El sentir Y por el oído Porque más es Escuchar la mujer El hombre Es una sola entrada Mira Y si tiene un acento Como Oscar Colombiano Ay Dios mío Mamacita Defiéndete Roberto Dislo Dis la verdad Dis la verdad Después de los 35 40 Muchos hombres No funcionan igual Como ellos dicen Que lo hacen Si tu padre Es así Tú no puedes Todo depende Todo depende Del tipo de Pero que la tuya Yo estoy bien Bueno Es un tema Que está Bien piquete Como piquete No No Ese tema Está bien picado Pero Lo que sí es una realidad Que después de los 35 Las hormonas De nosotras Por lo menos En mi caso Es como Si tu Cuando yo tenía 20 No tenía la ANER Y ya que tengo Con 40 Bueno Eso es lo que te acabo De decir Mientras más se da Envenenado Comienza más Lo que es el apetito sexual Pero bueno Este Esto es un tema Caliente Que después Más adelante También traeremos A alguien Para que Nos pueda expresar Y también salir a las calles Porque queremos saber Que ustedes piensan Y los hombres Claro Los hombres Eso incluye a ambos Ambos Femina Y los masculinos Señores Claro que sí Totalmente Chicas Este Hemos combinado acá En este programa Anda Dentro de La cabina De opción Es el problema Que cuando está La cosa buena Ahí tú Vienes y lo terminas Me gustaría que Trayéramos juguetes Sexuales Que sería muy bueno Esta niña Está muy creativa Últimamente Ustedes se están juntando Muchos Me van Claro que sí Y trae Próximamente La sexóloga Aquí Heidi Que estaría Con nosotros Más adelante Que ella podría Traer esos juguetitos Sexuales Que también Artística Se puede unir Acá con nosotros Este Más adelante Con estos temas La cara de él Te sigue En esa frase Roberto está loco Por defenderse Y hablamos mentiras Aquí Que eso no tiene madre Señores El programa de hoy Ha sido Con mucha felicidad Mucho entretenimiento Y sobre todo Mucha información Así muy educativo La verdad que sí Demasiado Así que opinan ustedes Escríbanos A través de nuestras redes sociales Recuerden que pueden bajar Nuestra aplicación Opción TV En su teléfono de Android Iphone Y seguirnos también En nuestra página web Opción.tv 24 7 al día Más noticias Así mismo Carole Pimentel TV De este lado Yari Min Oficial En todas las redes Y la reina de TikTok Naya Rodríguez Y en mi Instagram Naya Rod R-O-W-D Bueno seré entonces Besos y abrazos Hasta la próxima Y seamos más felices Más amables Sonría más Y usted no puede Opción New York Qué mejor forma de comunicación Opción New York Opción New York Naya Rodríguez Naya Rodríguez Naya Rodríguez